Se denominan como el bloque quirúrgico, son las jefaturas de neurocirugía, ortopedia y otra rama de la medicina del Seguro Social. Se pronunciaron en contra que los oftalmólogos trasladan sus operaciones del policlínico Sacamila al Hospital General. A la par donde estamos haciendo una hernia umbilical, estamos operando un cáncer. Pacientes de procedimientos más complejos que pueden esperar que no esté en peligro su vida, están en los mismos hospitales donde tenemos procedimientos. Aseguran que desde que no están juntos operando en este lugar, el paciente ha esperado menos para su cirugía. La razón de cada hospital son los quirófanos. Ahí a las 7 de la mañana estamos todos los cirujanos, todas las especialidades, esperando hacer nuestro procedimiento quirúrgico. ¿Qué había sucedido por todos los años? No había un ordenamiento. Al estar ordenando nosotros los procedimientos menos complejos, le damos oportunidad a estos procedimientos para poderlos realizar de la mejor manera. Los usuarios están ajenos a las diferencias entre los médicos, solo piden un buen servicio. Yo he estado en la sala de emergencias y he andado así por donde estaban los de observación y se ve saturado. Según el bloque quirúrgico, en el 2016 se realizaron 170 cirugías en el general, cantidad que disminuiría si se trasladan los médicos que operan en el Sacamil. Ruxana Ruiz, Telenoticias 21